Pero aduntacientemente, ¿por qué no per- Pre- Prepárense para morir Por- Ganaré, buscaré, ganar, voy a- ¡Gracias por ver el video! Competitas por el resto de tu vida ¡Ahora comencemos! Haré que te arrepientas por el resto de tu vida ¿Competidores están listos? ¡Ahora comiencen la pelea! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿En qué rayos estás pensando? ¡Aaah! 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 ¡No, pida! ¡Me cansaste, insecto! ¡Caílo! ¡Qué! ¡Viento! Yo me encargaré de matar. ¡Demuéstrale quién eres! Yo me encargaré de alquilarte. ¡No! ¡No, creeper! ¡No! Eres más poderoso de lo que imaginaba. ¡De acuerdo! ¡No! 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 ¡No me venceda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Aaah! 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 Ahora si me siento con anime de pelear ¡No te lo enseñas! Te aseguro que yo lo haré Ahora si me siento con anime de pelear ¿Qué pasó? ¿Cómo te hago esto? ¡Sus Zero Closso! ¡Yo seré quien sacrifique mi vida! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me encargaré de aliquidarte ¡Ja! ¡Me despedidas! ¡Yo me encargaré de aliquidarte! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Eso no puede ser! ¡Acabaré contigo! ¡Muere! ¡Gracias! 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 ¡Eres una basura! ¡Más vale que estés preparado! ¡Muy eres más poderoso que lo quieras! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Este lugar será algo que tú, boyas! ¡Avulia! ¡Avulia! ¡Moldeel! ¿Vas a pagar Vulcaro con tu Soledki? ¡Se acabó! ¡Destruiré la tierra! ¿O no? ¿Quieres comenzar? ¡Supira, no! ¡Yo me voy a encargar de ellos! ¡Ahora mismo te daré lo que te mereces! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Yo me encárgame de aniquilarte! ¡Te demostraré que puedo hacerte prisas con mis poderes! ¡Salve! ¡Es hora de acabar con esta pelea! ¡Miserable! ¡Aquí estoy! ¡Gana la pelea! ¡Fuiste más malo que de costumbre! 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 ¡Fuiste más malo que de costumbre!